Y todo el mundo arriba Yo lo que pienso es mi sombrero Y ven acá que vamos a gozar Ven acá que hielo el carnaval Ven acá que vamos a gozar Ven acá que hielo el carnaval Oye Braynor Hernández Bendecido Claro Déjame la vida Patricia está flaquita Ella está bacana Está sabrosa Le va a regalar un pase Para que esta mujer baile aquí y se solle Pero yo quiero ver a Santana con las botellas Las gorras Las manos La maicena Todo el mundo arriba 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 Aquí en Santana y el carnaval Ay, como Santana nunca hay otro igual Como Santana nunca hay otro igual Que viva Santana y el carnaval Ay, que viva Santana y el carnaval ¡Una bulla! Yo lo que pienso es sorprendernos Pero ya se acabó diciembre Se acabó la Navidad Pero se vienen los carnavales ¡Dale! ¿Dónde están los que les gustan los carnavales? ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!